Yeah, 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 yeah Un momentito aquí, por favor Vuelve cream, vuelve cream Z tangana chico slim Chicos brados riding clean Yo ya sé a qué huele aquí Edu que tocha en Madrid Ella sabe verme así No le mola el rap, pero Z tangana sí Es cupo so twig Nira por mí Venir a por mí Es cupo so twig Venir a por mí ¿Hay alguien ahí que se haya escuchado algo de Z tangana por aquí? A ver, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí que se haya escuchado algo de Z tangana en ese...? ¿Cómo va la movida por ahí? ¿Habéis estado o no? ¿Bebiendo, no? Vuelve cream Z tangana chico slim Chicos brados riding clean Yo ya sé a qué huele aquí Edu que tocha en Madrid Ella sabe verme así No le mola el rap, pero Z tangana sí Smoking up, pouring up Puedes copiar mi actitud Yo gano mi respeto con respeto Y no sé qué haces tú Underground, rey Duerme en paz, chulo C No se me ha perdido nada en este game Pero lo sé hacer Habláis de Hip-Hop para que Mi discurso mueve neuronas fuera del juego y dentro de él Sé muy bien cómo me veis Sonrío viendo tu face Saludo siempre al entrar Me vestido cuando marché Me vestido de Hip-Hop para que Siete cubiertos para la comida Allá le sirve primero Habla de usted Abre la puerta está señorita Formulas de cortesía sin nada que ver Siete cubiertos para la comida, allá le sirve primero Habla de usted, abre la puerta a esa señorita Fórmulas de cortesía, tú nada que ver Ficha como me muevo, no me llama el tal ego Si estoy podrido por dentro, busco mi centro, tengo que hacerlo Esca por reina, I'm done, ¿qué cojones andas haciendo? Cortando mierda con mierda para vendérselo a tu colega, no lo entiendo Tu vieja no está riendo, y tú estás desfollado con dos hijoputas, pari en el centro Tu viejo no está currando, tu culo quieto en el banco No te voy a educar, soy educado, es lo que hablo Estoy contando barras en mi cuarto, las vendo y las regalo No necesito hablar, gilipolleces que no me han pasado Espero que te vaya bien, te iré en otro lado Porque yo pienso estar arriba, pa' eso me dedicaron Si te despiertas para la comida, allá le sirve primero Habla de usted, abre la puerta a esa señorita Fórmulas de cortesía, tú nada que ver Si te despiertas para la comida, allá le sirve primero Habla de usted, abre la puerta a esa señorita Fórmulas de cortesía, tú nada que ver ¿Qué tal? Un saludito para DJ Kigo, tu DJ amigo Siempre en el streaming, no se pierde nada ese tío Me quieren ver muerto, lo sé El mundo avanza bajo mis pies Me quieren en el dique seco, ¿y cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Si estáis haciendo lo que hice ayer I'm killing the game, just stealing my pen Soy el uno en esta mierda, joven rey Copiarle las pintas al J o llamaros al A como en W No podéis estar en este nivel Queríais ver el día en quien pusiera mi ley Temías que no llegaría porque tanto cambié Pero me cuesta tan poco devolveros la fe Me escupo como que algo extraño se revuelve en tu ser Solo vine a por el coco, intérpretalo bien Porque estoy en él No tenéis malos porcentajes pero yo soy el 10 Lo llamo la mecánica doble vía Dejo que subáis un poco y sangre fría ¿Por qué coño me respetan? Tonterías Pero si vienes a pincharme hoy no es tu día Solo voy unos peldaños por encima Lo justo para ver otra montaña Detrás de la colina que todos miráis pensando que es la cima Te engañan las ganas de estar arriba Solo sé que soy dinero blanco y lo estoy contando Mi estilo es todos los estilos, siempre estoy brillando Salgo sin calentar, no sé qué estás hablando No todos pueden encontrar lo que están buscando El poder genera límites, dime qué ves Un amplio espacio alrededor de donde pisan mis pies Mundo gira en torno a ideas deseables Y crees que no las quieres Un poquito de ruido aquí para mi hombre Fabi también, ¿no? ¿O qué? Un poquito de ruido, ¿no? Vamos a hacernos una más Hacía tiempo que no me pasaba Todos pensando que ya lo dejaba No falta mucho Pero antes dejarme matarla Queda un minuto, descuento El pavo se enfila y sube pa' la falta Voy Se acabó todo lo que se daba, no sé si me explico Te enjabonas, te cortan el agua, no sé si me explico La copa no es para la grada, no sé si me explico Vengo a por el finiquito Trinco la prima y foto de equipo Me piro Ya os contaré los motivos Saludo a mi gente de Vigo Estaba solo pa' los que han estado de siempre conmigo Aunque ponga esa cara de bobo en tu foto, lo juro Te quiero como un hijo Y si vienes a verme en directo Puchito, puchito Si me pillas drogado en el centro Puchito, puchito Y si ves que te la estoy haciendo Que vas a acabar consintiendo Mañana cuando te pregunten todas tus amigas Puchito, puchito Solo el amor de verdad Podría torcer mi destino Te juré que no lo iba a contar Pero no aguanto más sin decirlo ¡Carlota Cosialz! Estoy apretando allá arriba Pa' que te lleves el Grammy Latino Te quiero Soy un romántico El más blando del rollo No vendo mierda Nunca he trinchao ese pollo Vas a decir que no escribo mis temas Voy a pedir 30.000 por mis penas Voy a copar dos semanas enteras Tu Twitter, tu Facebook, tu Whatsapp Espera, puchito ¿Cómo? Puchito, 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 puchito Puchito, 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 puchito Puchito, 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 puchito Muchas gracias por venir Una golpa a vosotros Puchito, 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 puchito Mamacita, cita, cita Mamacita, cita, cita This the last days to the rodeo Last night had me down in the back Comatose, don't think sunshades And a pill gon' help Once Budget, might hit your lives BITCH Cut the phone all big Got the vibe right I'm in like a big